Hola, buenos días. Vamos a ver en esta ocasión una video práctica donde se muestra la pérdida de señal que tenemos cuando no está la antena orientada a su punto emisor. Para ello nos vamos a valer de todo lo que tenemos aquí. Tenemos una antena de panel que va a hacer las funciones de antena emisora. Esa antena va a recibir una señal que estamos obteniendo de este generador de vídeo. Es una señal de un canal analógico, el cual podemos elegir la imagen que queremos seleccionar con este botoncito que tenemos aquí. La señal que emita aquella antena va a ser recibida con esta antena y luego vamos a medir la señal que capta con un medidor de campo. Aquí tenemos el diagrama polar que es lo que queremos obtener, es decir, queremos ver en función del ángulo de la antena, es decir, cuánto varíe respecto a los cero grados, que es la orientación óptima, ver cuánto pierde para poder obtener el lóbulo, en este caso haremos solamente el lóbulo de un lateral, lóbulo derecho, el izquierdo sería simétrico. Queremos obtener ese diagrama polar y lo vamos a hacer hasta 90 grados nada más. En un catálogo veríamos el lóbulo completo, izquierdo y derecho y también veríamos la parte trasera. Para ello vamos a encender nuestro generador y aquí es donde seleccionamos la carta patrón que queremos emitir. En este caso estamos emitiendo la carta patrón B1, 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 que es esta de aquí. Aquí seleccionamos el canal analógico que queremos emitir. Para ello, si queremos cambiar de canal, le damos a selección, channel, y vamos a poner, por ejemplo, el canal, pues un canal más elevado, porque esta antena tiene una ganancia superior para canales más altos. Vamos a poner, por ejemplo, el canal 50. Bien, le damos a seleccionar y tenemos el canal 50, la carta patrón B1. Bueno, a continuación, encendemos nuestro medidor de campo. Tenemos que seleccionar el canal 50 también. Para ello vamos a entrar en el medidor mediante canal. Aquí en channel, marcamos, nos está pidiendo que le demos el canal, pues le damos el canal 50. 50. Le damos a intro y efectivamente, ahí ya estamos viendo nuestro canal analógico con la portadora de vídeo y las suportadoras de audio y las bandas laterales de croma. Vamos a darle aquí al clear para que nos muestre la carta patrón, que es la B1. Vemos que si cambio, cambia también la carta que estamos enviando. Para comenzar la práctica, vamos a rellenar esta tabla que tenemos aquí. La tabla, lo que nos estamos mostrando en las columnas, son los ángulos en los que vamos a orientar la antena receptora. Lo que vamos a colocar es el nivel que nos da el medidor de campo. Y aquí vamos a colocar la operación de restar el nivel que hemos obtenido para un ángulo respecto al nivel que hemos obtenido a cero grado. ¿Para qué? Para tener una apreciación de cuánto se ha atenuado la señal con la inclinación. De manera que en el diagrama polar lo que estamos viendo son atenuaciones respecto del nivel máximo. Por eso nos interesa saber en decibelios esa atenuación que luego trasladaremos al diagrama polar y obtendremos el lóbulo lateral derecho correspondiente. Empezamos con cero grado, que es justamente como está totalmente orientada la antena a la receptora. Y estamos viendo que el nivel, ahora mismo ha tenido una oscilación porque hay rebotes de señal, pero vemos que está en 64,5. Pues en cero grado, 64,5 decibelios microvoltios. Aproximadamente a 30 grados sería ahí. Esperamos que se estabilice la señal. Y ya tenemos algo menos, que son 56,3 decibelios. Y ahí voy a poner 56,3 decibelios. A 60 grados seguirá bajando, 49. Y a 90 grados vamos a obtener el mínimo valor. Siempre a 90 grados tiene que ser el mínimo. Yo creo que es más o menos ahí. Yo tenemos 43,2. Lo que tengo que hacer ahora es la diferencia entre el nivel a cero grados y el nivel a un ángulo determinado. Empiezo con 30 grados. Hago el cálculo. 64,5. 64,5 menos lo que tengo en 30 grados, que es 56,3. 56,3. Igual una diferencia de 8,2 decibelios. A continuación, igual 64,5 menos lo que tengo a 60 grados, que son 49 decibelios. Menos 49, igual a 15,5 decibelios. Y por último, 64,5 menos 43,2, que es lo que tengo a 90 grados. 43,2. Y son 21,3 decibelios. Ya estoy en disposición de trasladar estos datos al diagrama polar. ¿Cuánto ha atenuado a 30 grados? Pues veo que a 30 grados ha atenuado 8,2 decibelios. A 30 grados, estos son 10, pues más o menos estaría, estos son 5,8, pues más o menos por ahí. A 60 grados, ¿cuánto ha atenuado? 15,5. 60 grados. Estos son 10, 15, son 20, 15,5, pues estaría más o menos por ahí. Y a 90 grados sería esto, ha atenuado 21 decibelios. Aquí tengo 20, 21, pues por ahí. Por lo tanto, el diagrama sería, si voy uniendo los puntos, el diagrama polar sería tal, a ver, esto era en 90 grados ahí. Tal que así. Sería simétrico, más o menos así. Bueno, el lado izquierdo lo he hecho un poco a ojo. Veríamos, por tanto, cómo la antena nos está atenuando con el ángulo que le estamos dando. Y vemos que cuanto más ángulo, pues más atenuación. Este sería su lóbulo frontal. Partaría sacar los lóbulos de la parte de atrás, que en este caso, pues no lo estamos haciendo. Muy bien, pues con esto queda terminada la práctica correspondiente a la orientación de una antena receptora. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.